Buenos días jóvenes, ya nos acercamos hacia el final, perdón, del semestre y vamos a avanzar hacia una definición muy importante en procesos de combustión, que es el poder calorífico. En sí, el poder calorífico representa un límite de máxima energía que podemos aprovechar de un combustible si pudiéramos enfriar ese combustible de vuelta a la temperatura donde se inició el proceso. En general, para definir el poder calorífico, nosotros suponemos que tenemos combustible y aire, ambos a la temperatura de referencia y que tenemos productos que también salen a la temperatura de referencia y esto libera una cantidad de energía. En el caso de aquel ejemplo que resolvíamos un par de clases atrás donde los productos salían a 700 Kelvin y obteníamos una cantidad de energía liberada por unidad de flujo de moles de combustible. Si esa temperatura disminuye la cantidad de energía que se puede obtener, aumenta. Cuando obtenemos el máximo, cuando los productos son llevados de vuelta a la temperatura a la que entraron y para definir el poder calorífico, vamos a establecer las siguientes suposiciones. Vamos a tener un proceso estacionario en una cámara de combustión, efectos despreciables de energía cinética y energía potencial, combustión isotérmica. Eso significa que los productos van a salir a la misma temperatura de los reactivos. Por eso hablamos de combustión isotérmica. Los productos de la combustión se comportan como una mezcla de gases ideales. Si, al menos para la definición de la entalpía de combustión, sí, para los poderes caloríficos no necesariamente. Otra suposición que comparten tanto la entalpía de combustión como los poderes caloríficos es que la combustión es completa y teórica. Así que esa la máxima energía que se puede obtener de un combustible lo vamos a calcular para la suposición de combustión teórica. La diferencia entre la entalpía de los reactivos y los productos es la sumatoria del número de moles de cada producto entre el número de moles de combustible por su respectiva entalpía menos la entalpía de los reactivos multiplicada por el número de moles de cada participante en la reacción. Así que debemos poder evaluar estas relaciones de moles que dependen de la reacción. Recordando que la reacción es teórica. ¿Cuánta energía se podría extraer si los gases de la combustión fuesen llevados hasta las condiciones del estado de referencia? Eso es lo que define los poderes caloríficos y nuevamente hay dos poderes caloríficos. Un poder calorífico inferior en el que suponemos que el el agua forma parte de una mezcla de gases ideales a la temperatura de referencia. Entonces, el poder calorífico tiene unidades de kiloyoules sobre kilogramos de combustible. Por eso, acá incluimos uno entre la masa molar del combustible. M sub F representa masa molar del combustible. Del combustible. Acá estas entalpías deben tener una barra arriba. Entonces, si quisiéramos expandir esto para definir el poder calorífico de un combustible, el poder calorífico inferior sería igual a 1 entre la masa molar del combustible multiplicado por la entalpía del combustible a la temperatura de referencia, más 3.76 por A por la entalpía del nitrógeno a la temperatura de referencia, que sabemos que esto y esto van a ser iguales a cero. más o menos B por la entalpía del agua a la temperatura de referencia y repito el poder calorífico inferior supone que el agua está en vapor más C por la entalpía del CO2 a la temperatura de referencia más D por la entalpía del nitrógeno a la temperatura de referencia, que también sabemos que esto va a ser cero. Y eso nos conduciría entonces a evaluar el poder calorífico inferior de ese combustible. Si quisiéramos simplificar esto aún más, reconociendo que todo esto ocurre a la temperatura de referencia, el poder calorífico inferior es igual a 1 entre la masa molar del combustible multiplicado por la entalpía de formación del combustible menos B por la entalpía de formación del agua menos C por la entalpía de formación del CO2. Y esto nos conduciría al poder calorífico inferior de ese combustible. no precisamente. En realidad, esta ecuación, de la manera que le hemos planteado, es general. ¿Cómo evaluamos esta entalpía de formación? Perdón, esta entalpía de formación, esto es B, no es 6. Esta entalpía de formación del agua es la que decide cuál de los poderes caloríficos estamos definiendo. Para el poder calorífico inferior, esto es igual a 1 entre la masa molar del combustible multiplicado por la entalpía de formación del combustible menos B por la entalpía de formación del vapor de agua menos C por la entalpía de formación del CO2. Esto define el poder calorífico inferior. El otro poder calorífico es el poder calorífico superior. Y para definir el poder calorífico superior, suponemos que el agua sale condensada en los productos, sale condensada a la temperatura de referencia, por lo tanto, el poder calorífico superior. Acá sigue gestando la entalpía de formación del combustible más o menos, perdón. Entalpía de formación, pero ahora es el agua líquida menos C por la entalpía de formación del CO2. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos poderes caloríficos? El poder calorífico superior incluye la energía que tiene que ser liberada, la energía adicional que tiene que ser liberada para condensar el agua. Por eso, este resultado debe ser mayor al poder calorífico inferior. ¿Y cuál es? La relación es la entalpía de vaporización del agua a la temperatura de referencia. Repito, el poder calorífico es un parámetro importante. Por ejemplo, en el caso de los ciclos de vapor, nosotros hemos evaluado la eficiencia térmica en función de la potencia neta de salida dividida entre el calor agregado neto en la caldera. y eso representa una eficiencia con respecto a el calor transferido a la caldera. Sin embargo, para generar ese calor debemos hacer reaccionar un combustible fósil. Así que, si quisiéramos llevar esa eficiencia hasta el aprovechamiento del combustible, podemos definir otra eficiencia como la potencia neta de salida dividida entre el flujo de masa de combustible multiplicado por el poder calorífico. Esto es HHV en las siglas en inglés y esto es LHV. Así que, esta es otra manera de medir la eficiencia de un ciclo de vapor. sin embargo, esta eficiencia va más allá de lo que ocurre en la caldera. Va hasta o incluye la energía que podemos aprovechar del combustible. La tabla a pesar de que es sencillo calcular estos poderes caloríficos, la tabla A28 del libro de Sengel proporciona valores de ambos poderes caloríficos para diferentes combustibles. Indicábamos que los poderes de la instalpía de combustión de la diapositiva anterior se basaba en la reacción teórica. El poder calorífico también se basa en la suposición de reacción teórica. Otro concepto importante en combustión es lo que se conoce como temperatura de flama adiabática. y nuevamente vamos a hacer referencia al ejemplo que resolvíamos donde teníamos aire combustible a 25 grados celsius y una atmósfera y salían y salían productos que teníamos 30% de exceso y la temperatura de los productos era 700 kelvin y eso esas condiciones nos daban como resultado un calor de salida por unidad de flujo de combustible que hemos determinado hemos indicado que si esta temperatura se disminuye esta cantidad de energía debe aumentar pero que ocurre si la temperatura de los productos aumenta en ese caso el calor rechazado va a disminuir y que ocurre si continuamos aumentando la temperatura de los productos esto va a seguir disminuyendo hasta que punto hasta que esto sea igual a cero entonces cuando el calor rechazado se hace cero los productos salen a la máxima temperatura posible y esa máxima temperatura que pueden tener los productos se le conoce como temperatura de flama diabática para definir la temperatura de flama diabática vamos a suponer condiciones estacionarias sin dispositivo de potencia con cambios despreciables de energía cinética y de energía potencial y esta es la ecuación de balance de energía simplificada donde h de los productos y h de los reactivos implica una sumatoria de entalpías de reactivos y de productos pero hemos indicado que queremos buscar la temperatura máxima de los productos y eso implica que esto esté aislado y que este calor sea igual a cero si la entalpía de flama diabática se obtiene cuando la entalpía de los productos es igual a la entalpía de los reactivos y esto parece una ecuación muy sencilla es un proceso isoentálpico desde el punto de vista de los reactivos y los productos es una cámara de mezcla como cualquier otra como evaluaríamos entalpía de los reactivos esto sería igual a la entalpía del combustible a la temperatura y presión del combustible más A por la entalpía del oxígeno a la temperatura del aire más 3.76 esto es H de los reactivos H del nitrógeno a la temperatura del aire y H de los productos es igual a B por la entalpía del agua la temperatura de los productos y presión de los productos más C por la entalpía del CO2 T de los productos P de los productos más D por la entalpía del nitrógeno temperatura de los productos presión de los productos más todos los otros productos que podamos tener con sus entalpías evaluadas y sus flujos de moles por flujo de moles de combustible vamos a suponer que los productos se comportan como una mezcla de gases ideales esto solo depende de la temperatura de los productos y que necesitamos necesitamos que esto iguale a esto si conocemos las características del aire y de los reactivos es fácil evaluar la entalpía de los reactivos obviamente necesitamos poder balancear la ecuación antes de poder evaluar esta entalpía de los reactivos si tenemos la ecuación balanceada quiere decir que estos coeficientes también son conocidos la única incógnita sería entonces la temperatura de los productos que problema hay con eso que no es posible despejar la temperatura de los productos esto significa que los problemas de temperatura de flama diabática son usualmente iterativos hay una excepción para la cual los problemas de temperatura de flama diabática no son iterativos porque los problemas de flama diabática son iterativos porque hay que asumir una temperatura de los productos para calcular la entalpía de los productos y compararla con la entalpía de los reactivos entonces como se determina la temperatura de flama diabática hay que asumir una temperatura de los productos con esto se busca la entalpía del agua en los productos la entalpía del CO2 la entalpía de N2 y la entalpía de cualquier otro producto que haya con esto se determina H de los productos y se compara con H de los reactivos si estos dos son iguales quiere decir que esta temperatura fue asumida correctamente si no hay que actualizarla y volver a evaluarlo repito hay una excepción en la que no es necesario iterar y cuando no es necesario iterar si suponemos calores específicos constantes constantes y la pregunta que vamos a plantear es ¿por qué si suponemos calores específicos constantes la temperatura de flama diabática puede ser despejada en la ecuación de balance de energía así que repito ¿por qué cuando suponemos calores específicos constantes podemos despejar la temperatura de flama diabática sin la necesidad de iterar si los calores específicos los asumimos variables entonces es necesario iterar y eso lo vamos a ver en este tercer ejemplo etano gaseoso es quemado en un proceso estable con 30% exceso de aire los reactivos entran a 25 grados celsius y una atmósfera determina la temperatura máxima de los gases de producto y esto es el mismo ejemplo que ya habíamos resuelto sin embargo la primera vez que vimos este caso la temperatura de los productos era 700 elven que vamos a asumir proceso estacionario los productos se comportan como una mezcla de gases ideales combustión completa efectos despreciables de energía cinética energía potencial no hay dispositivo de potencia es la misma ecuación de balance que ya teníamos estos son los reactivos y tenemos cuatro productos la ecuación de balance de energía que planteábamos la primera vez que vimos este caso era esta solo que ahora necesitamos que esto sea igual a cero eso que significa que la contribución de los reactivos sigue siendo la misma que en los ejemplos esto se hacía cero y solo quedaba la entalpía de formación del C2H6 que ocurre con respecto a los productos ahora cada una de estas entalpías es incógnita pues depende de la temperatura ya no conocemos la temperatura esa es la incógnita así que la entalpía de los reactivos sigue siendo la misma y la entalpía de los productos dependerá de la temperatura de los productos así que debemos esta es la entalpía de los reactivos que siempre la tendremos la misma cuando resolvimos por primera vez este ejemplo la temperatura de los productos era 700 y eso nos conducía a esta entalpía de productos que definitivamente no es igual a la entalpía de los reactivos ahora en la ecuación que o en la comparación que hacemos podemos claramente interpretar que cuando la temperatura de los productos es 700 kelvin la entalpía de los reactivos es mayor que la entalpía de los productos ¿qué necesitamos hacer para incrementar la entalpía de los productos debemos aumentar la temperatura de los productos así que vamos a usar 1500 con 1500 la entalpía de los productos y acá esto es al revés estos son los productos y estos son los reactivos la entalpía de los productos aumenta definitivamente con respecto a este valor pero sigue siendo inferior a la entalpía de los reactivos es decir esta es la diferencia h de los reactivos menos h de los productos necesitamos que esto sea cero acá tenemos una diferencia en el orden de los 100.000 acá teníamos una diferencia en el orden de los millones ya hemos asumido este valor y hemos asumido este valor aplicando el método de la secante que los estudiantes deben haber visto en su curso de métodos numéricos podemos obtener un nuevo valor de temperatura de productos con ese valor de temperatura de los productos observamos que nuevamente aumentó la entalpía sin embargo ahora es aparente que nos hemos pasado pues ahora ocurre esto ahora la diferencia es un número negativo es decir la entalpía de los productos es mayor que la de los reactivos nos pasamos ahora volvemos a usar el método de la secante con estos dos valores y obtenemos este nuevo valor estimado ahora volvimos a esto pero la diferencia es del orden de los miles o de los cientos mejor dicho si aplicamos nuevamente el método de la secante con estos dos valores obtenemos este valor de temperatura que nos conduce al resultado que estábamos buscando la temperatura de flama adiabática es dos mil cuatro punto seis kelvin así que si el etano es quemado con treinta por ciento de exceso de aire en una cámara de combustión adiabática esta es la temperatura a la que deben salir y en qué aplicación de los módulos que hemos visto hasta ahora puede ser importante la temperatura de flama adiabática en turbinas de gas para una turbina de gas tenemos un compresor y a través del compresor pasa aire ese aire es mezclado con combustible y acá sale flama adiabática y esto estos gases producto de la combustión son los que van a pasar por la turbina así que esto es conocimiento de combustión que hemos adquirido en este módulo y este concepto de temperatura de flama adiabática nos permitiría subir un escalón en el análisis de las turbinas de gas si ya quisiéramos olvidarnos de los ciclos Brighton y tomar un camino más realista ya podemos modelar el proceso de combustión en esta cámara ya no tendríamos aire a través de la turbina tendríamos productos de la combustión a través de la turbina pero los conceptos haciendo un resumen que hemos aprendido en la clase de hoy tanto los poderes caloríficos como la temperatura de flama adiabática son conceptos importantes en el análisis de procesos de combustión y con este comentario y a la espera de que los estudiantes respondan a las preguntas que hemos planteado o la pregunta que hemos planteado con respecto a la temperatura de flama adiabática concluimos esta penúltima clase del curso de termodinámica 2 hasta la próxima 10 11 12 14 15 15 16 17